Tras ser la vuelta a clases presenciales en jardines infantiles y colegios, los menores de 5 años deben usar mascarilla, por lo menos el protocolo hoy día no lo obliga. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña Humberto Soriano, pediatra de la Red Salud UC Cristus. Doctor Soriano, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Andrés, un gusto estar con ustedes desde la Red UC en 24 horas. A ver, doctor, la pregunta se la hacía prácticamente en la presentación. ¿Deben los niños menores de 5 años usar mascarilla? Uno que tiene niños menores de 5 años cuesta, cuesta que lleven la mascarilla, pero ellos lo tienen más internalizado que uno. Casi lo obligan a uno a salir de la casa a ponerse la mascarilla. A ver, Andrés, ¿qué edad tienen tus niños? Dos y seis. Yo tengo dos de cinco y por los últimos dos años han usado mascarillas y se las dejan puestas durante toda la clase. Ya, no hay problema. La Sociedad Chilena de Pediatría autoriza la mascarilla desde los dos años. La Academia Americana de Pediatría también. El riesgo bajo los dos años es que se ahoguen, pero a los dos años, Andrés, tus hijos pueden usar la mascarilla. Pero me encanta eso de que sea opcional, porque en esta vida es bueno darle a los padres la libertad y la información. En esta pandemia hay dos cosas que sabemos. Las vacunas nos protegen y las medidas de protección, como la ventilación, la distancia y las mascarillas y el lavado de manos, también nos protegen. Doctor, para entrar un poco en materia, porque está la conversación respecto a si debe ser obligatorio o no debe ser obligatorio. Por lo menos el protocolo para niños de menores de cinco años abre la posibilidad de que sea optativo para los papás, y obviamente hay muchos papás que son súper preocupados respecto al tema de las mascarillas. Yo le decía la presentación porque uno siempre habla de la experiencia personal y uno siente que los niños, más allá de si sea obligatorio o no, tienen mucho más internalizado el tema de la mascarilla que uno. Ellos como que ya, o sea, tienen, no sé, el caso de sus hijos cinco, seis, dos, o sea, casi como que en su cabecita la mascarilla está incorporada. Y hay muchos estudios científicos que demuestran que las mascarillas absolutamente protegen contra el contagio de infecciones respiratorias, como por ejemplo el Omicron. Perfecto, doctor. Y en este escenario, ¿ve usted que esta opción que pueden tomar los papás es lo que se debe mantener en lo más sano, sobre todo en ese rango etario? Conversando con una de nuestras infectólogas, Marcela Potán, la semana pasada me dijo de todas maneras la mascarilla, si podemos hacerlo, ¿por qué no protegerlo a los niños con una medida fácil, sencilla, y a la cual ya están acostumbrados? Ahora, la esperanza que tenemos todos es que haya vacunación completa, que los niños menores de cinco años no tengan parcialmente vacunados. Entonces, el llamado a los papás y las mamás, vacunen a su hijo, a todos. La otra esperanza es que como ha habido tanto Omicron en la consulta, nunca habíamos tenido tantos niños y tanta familia con COVID. Pucha, que para este invierno estemos casi todos inmunes a el coronavirus. Pero igual cuidarse, ojo, que tenemos nuevas cepas que van a venir de la India, de África, de lugares donde no se vacunan, que no sabemos cómo van a ser. Sí, doctor, porque muchos ponen el acento en el tema de los niños, más que porque uno, por lo menos los números así lo dicen, usted lo maneja bien, respecto al efecto que ha tenido el coronavirus, el COVID, en los niños, efectos más bien leves en su gran mayoría, pero muchos sostienen. A ver, esos niños también son vectores de contagio. Viven muchos de ellos con adultos mayores, por eso no hay que relajar el tema de la mascarilla. ¿Ese es un argumento también? Absolutamente de acuerdo con tu consejo, Andrés. Y es una cosa que se ha discutido harto. No todo el mundo está de acuerdo, pero yo le creo a mi infectóloga favorita, la Marcela Batán, que dice, sigan usando mascarilla. Y en este escenario, doctor, también que hemos visto de acuerdo a los números que se ha adelantado el virus de la influenza. ¿Cómo ve este escenario? ¿Va a ser un invierno complicado? ¿Lo de la influenza no lo sorprende, obviamente, después de tantos meses encerrado? ¿Cómo ve este adelantamiento del virus de la influenza con esta coyuntura del COVID de los niños? La influenza y el virus incisial respiratorio, que ahora que se están relajando las medidas, van a venir. ¿Se acuerdan de que cuando estábamos tomando todas las medidas, hubo un año entero casi sin influenza y sin coronavirus, que puede hacer que las cosas sean mucho más graves porque los niños se pueden agarrar dos virus a la vez. Por lo tanto, nuevamente el comentario, puro cuidarse, chiquillo. Doctor, en ese escenario, porque vimos el año pasado también que muchos de estos virus, por ejemplo, el incisial, se retrasó en su entrada. Entró como en agosto, septiembre, normalmente es como en los meses de junio. Ahora se adelanta. ¿Ese comportamiento, dado, obviamente, el encierro, la mascarilla y todas esas medidas, ¿es así? ¿No es raro que a veces adelante, que a veces se retrase? Los virus, más que con la temperatura, tienen que ver con el hecho de que en el invierno la gente se apiña. Yo creo que estábamos desesperados por juntarnos, Andrés. Yo creo que ha sido demasiado encierro. Las clases presenciales son esenciales. Así que tenemos que vacunar a los niños en cuanto se pueda y a todos en el grupo familiar que nos vacunemos de influenza, además de la vacuna completa de coronavirus. Sí, importante también ahí recalcar, doctor, que son dos vacunas que corren por carriles separados, ¿no? Es que si mi niño está vacunado con COVID, le va a servir para la influenza. Absolutamente no sirve. De toda la razón, Andrés, son diferentes vacunas y las dos igualmente seguras. Sobre todo la Sinovac tiene una tecnología muy similar a la vacuna de la influenza. Sí, doctor, usted es de la opinión que debiese quizás acelerarse el proceso de vacunación de niños de menores de tres años, que hoy día no están afectos, obviamente, a la vacunación, o los números así no los amerita todavía. En este momento en la Universidad Católica hay un artículo esperando revisión ya escrito sobre la vacunación en niños menores de tres años. Cruzamos los dedos para que nuestros expertos y el KVEI autoricen la vacunación de niños menores lo antes posible, porque el COVID también afecta a los niños. Y este mes hemos tenido más niños hospitalizados por COVID que en toda la pandemia. Sí, doctor Soriano, también entre otras discusiones, conversaciones respecto al tema del COVID, hay una organización que se llama Escuelas Abiertas, que ellos incluso disponen o proponen que se deje o se deje de lado el uso de la mascarilla en toda la educación básica. ¿Cómo lo ve usted? Yo conversé harto con ella y le escuché sus argumentos. Son bien razonables. Pucha, qué lata no poder socializar. Qué lata tener que estar todavía con esta cosa de ponerse algo. Sin duda hay muchos argumentos para decir ya no más. Sin embargo, yo a mis hijas les pongo mascarilla contento, porque sé que las protege. Y yo creo que como la vuelta a clase es tan importante, y como vemos muchos papás que todavía tenemos miedo, es súper razonable seguir usando la mascarilla. Así que para los profesores y profesoras que también pueden ser contagiados por los niños, ojalá sigamos por un tiempo más usando mascarilla, sobre todo en este invierno que, como tú decías, va a haber influenza, va a haber virus inesticial respiratorio. Se recoge un poco de sus palabras, doctor. Claro, es una discusión respecto a la acidez de ser optativo en toda la educación básica que hay que tener, pero por ahora usted quizás recomienda mantener la mascarilla. Por ahora parece una medida razonable. Sí. Doctor, ¿cómo analiza usted los números que estamos viendo en términos globales? ¿Usted siente ya que el virus, de acuerdo también a lo que usted ve en su consulta con los niños, con las familias, se está retirando, como sucedió en otros países, que llegó de manera muy violenta, pero también se retiró de una manera bien pronunciada? Nos juntamos con varios expertos hace como dos, tres semanas, y justamente esa fue la predicción, que iba a ser muy fuerte, pero que después se iba a retirar rápido. En este momento se está retirando, esperamos que las hospitalizaciones empiecen a bajar, pero eso siempre va retrasado un mes. Así que la visión es de optimismo y de esperanza y ojalá que no nos llegue otra cepa que uno nunca sabe con este COVID. Sí, en este escenario, doctor, ¿cómo ha visto usted también, de acuerdo a lo que le ha tocado ver en su experiencia día a día, el tema del famoso síndrome del PIMS, que preocupó a muchos papás al inicio de la pandemia, hemos visto que se han dado varios casos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha crecido también en la misma medida que la cantidad de casos, o se ha mantenido más o menos controlado? Afortunadamente el PIMS es una reacción a la infección tremendamente rara, y no hemos tenido brotes aumentados de PIMS. Hay que siempre estar alerta, porque después de todos estos brotes en niños de coronavirus, podría haber PIMS. Entonces mamá, papá, si su hijo tiene fiebre alta, si le duele todo el cuerpo, si está con ronches, si está con dificultad para respirar, tiene que acudir a urgencias, y en este momento todos los doctores en Chile estamos sensibilizados para hacer el diagnóstico y tratamiento de PIMS. Es una entidad que se puede tratar con éxito. Sí, esa es una reacción más bien, y usted nos explica bien, doctor, que viene días después justamente de que ese niño se haya contagiado. Exactamente, puede ser dos, tres meses después, y por eso que hay que estar alerta cuando ha habido un contagio, aunque el niño no se haya hecho el PCR, si ha estado en una familia que tiene COVID, hay que asumir que todos en la familia se contagiaron, porque el Omicron es muy contagioso, menos grave, pero muy contagioso. Sí, doctor Soriano, pediatra de la Red Salud UC Cristus, le agradecemos este espacio con Canal 24, muchas gracias. Saludos a tus auditores. Chau, chau.